Música Mario Cuajero Y venda Kureva Saria baby Saria baby Nenyo ngore Saria baby Nenyo ngore Nenyo ngurwane nire Inten koko Boko ya Kureva nilabana bayo Gokwe nebari Nenyo ngurw Saria Tinku na mnongam Tinku na sari Saria baby Saria baby Nenyo ngore Saria baby Nenyo ngore Ori kain Nenyo ngore Saria baby Nenyo ngore Ori kain Nenyo ngore Ori kain Nenyo ngore No, 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 no Saria baby ¿Quién se firme de mazo? ¿Quién se firme de mazo? ¿Quién se firme de mazo?